Bueno mira, vamos a hacer un juego, voy a sacar dos cartas, si, en este caso dos Q, que las voy a usar para hacer un juego. Mira, quiero que las voy a atar, las voy a atar con las dos Q, con esta bandita elástica, salga así, bien, y las voy a atar con esta bandita elástica, ahí está, perfecto. Quiero que saques una carta, voy bajando, me salto, en este lugar, bien, quiero que veas la carta, la voy a perder más o menos por ahí por el centro de la carrera, vale, vale, perfecto, voy a poner las dos Q sobre la barraja, no, no, primero voy a hacer un corte, voy a hacer un cortecito así, ahí, ahora sí, vamos a poner las dos Q sobre la barraja, un momento, chasqueo mis dedos, y quiero que veas que ya las Q atraparon a otro, en la barraja, nos acabaron una carta, si, vamos a... en la gama banderástica, claramente, y lo que haces es jafaron solo una carta, cual es su carta, y cuatro de la hora.